adelante y yo ya iba a firmar la papa que iba a salir es que no tengo nada para acabar ya déjala a ver si vemos una pues no se daña si la sacas así ahorita no se lo voy a sacar yo descubrí un poquito así que se encuentra alguna pero de esa planta que sale una papá o salen varias a un montón a veces mira chiquitita blanquito que se ve qué bonito de haberla la papa la papa la patata 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 trunfo como quiera aún aún en su jovencita aún tiene